Sí, por supuesto, por supuesto, ya le hice una seña mientras estaba hablando porque la verdad que una vez se lo dije en el hotel que está a la entrada de Colonia, Casa del Sol, y le dije ¿qué te parecería jugar acá? Y se rió. Bueno, ahora para nosotros, para los de Colonia, es un orgullo que está acá, un orgullo que lo podamos disfrutar y un orgullo para Plaza que después de viste todas las camisetas que ha utilizado en su tremenda carrera de portería, sea la de Plaza Colonia. ¿Y qué mensaje para los gurises, no? No, es muy, muy buen mensaje, es una persona que trabaja, que es referente en el vestuario y los gurises individualmente le va a quitar una presión tremenda, la presión la va a sorberto a él, es así, siempre lo fue. O sea que, la verdad, una felicitación al Chiqui por la gestión que hizo, que sé que tenía varios competidores, pero bueno, que él pudo estar acá. Muchas gracias, Hugo. Dale, vamos arriba. ¿Qué significa la Avenida Cebolla? Más allá de los otros refuerzos, no vamos a subestimar los otros, pero ¿qué es la Avenida Cebolla acá? Bueno, yo creo que para Plaza es la frutillita de la torta, me parece que está armando un muy buen cuadro, porque también vino Albarracín Bacil, también viene Camargo Pintos, y bueno, me parece que la frutillita es el Cebolla. Y usted como plazista y peñadolense, yo creo que se disfruta al doble y eso es lo que yo veo. Bueno, es la frutillita, te dije, no sé si lo enrabás en eso, no sé si lo enrabás. Vamos a robar los minutos, muchas gracias, loco. A usted. A usted. A usted.